Top 6 Tini Stoessel muestra un lado oculto en su último video y los fans quieren más. Hola, les comento que este 15 de julio será una fecha especial para todos los fanáticos de Tini Stoessel, ya que tal como reveló la joven estrella, ese día se estrenará su tema Ella Dice, el cual contará con la participación de Kia. En las últimas horas, la exitosa cantante dio un pequeño adelanto de su sencillo, y fue tal el entusiasmo y la repercusión que rápidamente su nombre se hizo tendencia en Twitter. Argentina en la casa, falta una semana, escribió emocionada Tini Stoessel. Algo especial de este video es que la intérprete de Fresa mostró una faceta un tanto oculta, y es que se puede observar a la famosa cantante en una lujosa tina y de espaldas. Estas imágenes de la joven dejó sin palabras a sus 13 millones de seguidores en Instagram. El fragmento duró unos 16 segundos, por lo que los internautas pidieron a través de sus comentarios que necesitaban más del nuevo material de la protagonista de Violeta. Cabe mencionar que la reconocida actriz viene de realizar varios éxitos, todos con más de 150 millones de reproducciones en YouTube. Algunos de ellos son Oye, Consejo de Amor y Bésame. Lo cierto es que Tini Stoessel es una artista que va en constante ascenso, ya que si bien estos meses por la emergencia sanitaria mundial no pudo dar conciertos, sí estrenó el documental Hashtag Quiero Volver Tour. Allí mostró el detrás de escena de sus giras. Este documental es todo un éxito. Tini Stoessel conquistó muchos países, ya que además de ser muy querida en su natal Argentina, tuvo shows internacionales. Los más aplaudidos fueron en suelo mexicano, italiano y francés. También les comento que luego de que Tini Stoessel y Sebastián ya tratieran a conocer a mediados de mayo pasado, el final de su mediática relación sentimental, noticia que compartieron cada uno por separado en sus respectivos perfiles sociales, han surgido insistentes rumores que afirman que la causante de la ruptura habría sido la mexicana Dana Paola, señalándola como la tercera en discordia. En aquel comunicado, ambos cantantes dejaron en claro que se separaban en los mejores términos e incluso dedicaron solo buenos pensamientos el uno del otro. Y aunque habían mantenido en bajo perfil los pormenores de su ruptura, es hasta ahora que el cantante colombiano ha decidido declarar cómo se siente a casi dos meses de la separación y cuál es su postura frente a los dimes y diretes en torno a él, a su expareja y a la cantante mexicana de mala fama. Finalmente, la explicación de Sebastián Yatra es que si bien él y Tini Stoessel tienen la misma carrera musical, ven la vida y su futuro de formas muy diferentes y esa fue la razón principal por la cual se tuvieron que separar. Y bien, ¿qué opinas de las imágenes de Tini Stoessel en la tina de baño? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!